Vámonos, saliendo de Mexicali, vámonos hasta el huerfanito, vamos a ver si ahora si capturamos unos trofeos de sardineras, vamos por 7 amigos, 7, 7 sardineras son las 8 pasadas, un poquito retrasado el vuelo, 3 horas nomas, no importa, vamos a llegar con buena luz, ya nada más vamos a cargar leña, vamos a cargar gasolina y hielo y velas de tintán, dijo el vecino, entonces aguas, chiquitito, tapale el hoyito para que no vaya tan jodida la mue, y aquí están ya los trabajadores de la construcción, bien enfocados en la obra maestra del puente, el puente de tres niveles, en la Lázaro Cárdenas y la Carranza, una belleza, que belleza dijera el camarón, échale, nos desviaron, nos desviaron, ni modo, entonces no bájate aquí por el, ay mijo, de veras, de veras, de veras, que quien los hizo, choferesis, ay Diosito santo, ay Diosito santo, con esta gente, no, porque Dios es grande, por eso les dio carros, pero bueno, ya nos vamos, nos desviaron porque la construcción no permite salir derecho, así que vamos a agarrar acá por el periférico, y como no puedo darle vuelta a la imagen, como le puedo hacer para darle vuelta a la imagen, esto es lo que no, no sé mi amigo, no sé como hacerle, entonces voy a parar la transmisión, para darle vuelta y voy a grabar ya que vayamos a la salida bye y felices pescas a todos los amigos que vayan a pescar hoy ahí nos vemos tirando el anzuelo